Yo crecí con el pensamiento que algún día volvería pero nunca imaginé que iba a ser tan divino al pensar de la distancia hoy encuentro mi destino siempre tuve la esperanza la esperanza que volvería yo soñé con el color de tus palmas el cielo y el calor de tus playas y ahora que yo sé que esto es eterno mi vida ha cambiado así lo siento El Salvador tu me hiciste mucha falta pues siempre que tu viaje en mi alma y la sangre que hoy corre por mis penas es la sangre de mis viejos porque el Salvador nació en mi a pesar de la distancia hoy encuentro mi destino siempre tuve la esperanza la esperanza que volvería yo soñé con el color de tus palmas el cielo y el calor de tus playas y ahora que yo sé que esto es eterno mi vida ha cambiado así lo siento el Salvador el Salvador tu me hiciste mucha falta pues siempre te tuve aquí en mi alma y la sangre que corre por mis penas